Amén. www.gosoipaz.mx Usted encontrará audios y apuntes que puede usted bajar estos últimos en 52 idiomas. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Voy a abordar el tema del Día de Muertos, de lo que es Halloween, de lo que es Carnaval y de lo que es la fiesta de la Candelaria. Todas esas son fiestas paganas. Entonces, voy a empezar por decir lo siguiente. Realmente dicen, bueno, el papá ya murió, la mamá ya murió. Y de repente el hijo empieza a decir, papá, por favor, ayúdame. Tú siempre sabías qué hacer, etc. Pero el papá ya murió o la abuelita ya murió. Bueno, entonces, ¿es bueno eso? ¿De veras es el papá, la abuelita, la mamá el que va a escuchar ese ruego? ¿Es bueno hacer altares a los muertos, como pregunta? ¿Es bueno comer pan de muerto? ¿Es bueno consultar a los muertos? ¿Pedir o hablar con el espíritu de un familiar ya fallecido? ¿Eso será bueno? ¿Qué es el Halloween? ¿Qué significa la calabaza de Halloween? Entonces, voy a empezar por ministrar. Que sea la bendita palabra de nuestro Elohim. Vamos a Eclesiastes, a Coelet. Y en el capítulo 9, usted, amado, escucha. Vamos a aprender cosas juntos acá, todos. Coelet, capítulo 9, Eclesiastes 9. Y directamente nos vamos a ir hacia el verso 5 y el verso 6. Eclesiastes 9, 5 y verso 6. Cuando lo tengan, me dicen un homen y fuerte. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, aquí está usted leyendo, amado, escucha. En Eclesiastes 9, 5 y 6. Que los muertos no escuchan los ruegos de una persona acá, de la tierra. Ellos ya no tienen nada que ver aquí en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora, el Día de Muertos en México, en el país de México, es un día feriado. Es decir, es un día de azueto. Donde no se trabaja, donde las escuelas tienen vacaciones, por así decirlo. Día de azueto. Y muchos mexicanos dicen, bueno, ya se americanizó el Día de Muertos con el Halloween de los Estados Unidos. Hay que volver, dicen los mexicanos, a nuestras tradiciones. Pero eso también está mal. Tanto el Día de Muertos como Halloween son dos fiestas paganas. Que es aberración a Yahweh, el Elohim de Israel, guardar estas fiestas. Más bien hay que guardar las fiestas de Yahweh que están en Levítico 23. Entonces, vuelvo a repetir la idea. Muchos dicen, bueno, ya se americanizó el Día de Muertos con el Halloween. Tanta influencia de los Estados Unidos. Hay que guardar el Día de Muertos como tal. Pero, vuelvo a repetir, eso también está mal. Porque no se debe celebrar nada pagano. Por generaciones se ha enseñado esto. Y en la ofrenda se le pone alcohol y cigarros. ¿Qué es eso? Sino vicios. Entonces, imagínese usted que está escuchando este audio. Si eso será agradable a Elohim Yahweh, poner alcohol y cigarros. También es un día de diversión. Se disfrazan en las discotecas. Y ahorita voy a profundizar sobre eso. Y se disfrazan a los niños de brujas, de diablitos, como algo gracioso. Pero esto tiene mucho contexto. Y es mucho muy grave porque crea posesiones demoníacas. Generalmente, es cuando más la gente consulta a los brujos y adivinos para que les lean las cartas. La ouija. Consultan, decía yo, la gente a los adivinos, a las brujas, a los brujos, a los hechiceros. En las panaderías hacen hojaldras. Y recordemos que Yahshua HaMashiach es el pan de vida. Bendito es él. Pero el diablo es copión y dijo, bueno, pues si hay pan de vida, que haya pan de muerto. Entonces, ciertamente, Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, ha copiado. Porque él no es creador. El único creador es Yahweh Sebao. Yahshua HaMashiach. Las hojaldras en sí tienen la representación, la base del pan es la tumba. Después tiene los huesos, que son las canillas. Y la bola que está arriba representa el cráneo de una persona. Eso es una abominación delante de los ojos del hojín Yahweh. La gente se emborracha en los panteones. Es cuando más películas de terror se van a ver al cine. La gente que no conoce de Yahshua HaMashiach, etc. Como médico he visto varios casos. Por ejemplo, de varios niños que se ponen inquietos en esos días. Y ciertamente me consultan como médico porque la mamá nota que está el niño muy inquieto. Pero vamos, yo le pregunto a las mamás de estos niños. ¿Cómo no va a estar inquieto tu hijo si le dices que va a venir su abuelita? Y su abuelita tiene 10 años de muerta. ¿Cómo no va a estar así tu hijo si le dices que va a venir su papá? Y su papá tiene 2 años de muerto. ¿Qué le estás enseñando? Que vienen los muertos. Y eso es totalmente antibíblico para que se entienda. Ahora, yo recuerdo el caso, porque he tenido varios...